¿Qué me decís de esta noticia? Noticia calentita además, porque lo terminamos de conocer hace algunos minutos. Marcelo Gallardo va a tener la posibilidad de dirigir a Cristiano Ronaldo al Piti Martínez una vez más para enfrentarse al PSG de Lionel Messi. De Messi, de Neymar, veremos si está en papés y ya vuelve de sus vacaciones. Bueno, hay que contarle a la gente, si no está enterada, que se va a jugar un partido entre el PSG y entre los mejores jugadores de los dos equipos más importantes de Arabia Saudita, el Al-Nasser, el hoy equipo de Cristiano Ronaldo, y el Al-Hilal. Algo raro. Rarísimo. Algo rarísimo. Rarísimo. Que no creo que sucedería, por ejemplo, en el fútbol sudamericano, tranquilamente. Un partido que estaba pactado para el 2022, justamente en enero del 2022, pero se tuvo que aplazar un año por temas de COVID. Mira tú, Fran, que lo que pensaban en Arabia Saudita era aprovechar, ¿no?, el boom de que en el 2022 se jugaba el Mundial en Catar, ahí muy cerca, de Arabia Saudita para tener este partido. Bueno, les tocó aplazarlo y le termina cayendo como anillo en el dedo, porque ahora lo tienen a CR7 en el un lado y van a tener a Lionel Messi del otro lado. Totalmente impresionante. Bueno, habrá que ver si está o no CR7. El tema es que los jugadores también tienen que aceptar participar de dicho encuentro. El equipo que se va a conformar se llama el Riyad Sison. Ok. Y como dijimos, es un equipo conformado por jugadores del Al-Hilal y del Al-Nazer. Y Gallardo será nada más y nada menos que el entrenador vuelve a dirigir al Pity Martínez. O podría dirigirlo nuevamente, mejor dicho, al bueno de Gonzalo. Tendrá a su disposición también a jugadores como Vincent Abubakar, Luis Gustavo, el brasileño, David Ospina. Y hablando de arqueros, también lo va a tener a Al-Owais. ¿Recuerdas? El portero de Arabia Saudita en el Mundial. Bueno, también va a poder estar a disposición de Marcelo Gallardo. Que además fue él, personalmente, Fran, el que anunció esta noticia. ¿Te parece si lo escuchamos? Vamos a escucharlo. Hola, Al-Nazer. Soy Marcelo Gallardo. Y les quiero decir que el 19 de enero voy a dirigir al Riyad Sison. Que será conformado con jugadores del Al-Hilal y Al-Nazer versus el Paris Saint-Germain. Nos vemos pronto ahí. Ya va la información, o en realidad el mensaje del bueno del Muñe. Por ejemplo, el Al-Hilal va a poder dirigir a varios de los que estuvieron contra Argentina en la histórica victoria de Arabia Saudita. Al Dauzari, por ejemplo, el autor del segundo gol. Golazo. A Higalo, el nigeriano que juega allí. A Carrillo, a Cuellar. A Luciano Vieto, el argentino. A Luciano Vieto también. Bueno, a Mohamed Kano, otro que estuvo en el partido. De Argentina, Arabia Saudita. Pasa, ¿no? Se va a dar un lindo lujito futbolístico y seguramente económico. Sí, sí. El bueno de Marcelo Daniel. Se lo veía ahí al muñeco Gallardo anunciando esta noticia que creo yo también hace que crezca el interés por este partido amistoso, sobre todo en esta parte del mundo. Para nosotros, en esta región, Marcelo Gallardo es uno de los mejores técnicos que tenemos acá en Sudamérica, que está sin equipo luego de terminar su ciclo en River Plate, que seguramente va a tener varias ofertas a futuro, pero que de momento, bueno, se da este pequeño lujito y que a nosotros, los amantes del fútbol, nos puede regalar un nuevo choque entre CR7 y Messi. Bueno, ya ampliaremos el partido. Se va a jugar el 19 de este mes. Dentro de muy poquito. Muy poquito. 14 días.